¿Qué será para siempre? ¿Qué será para siempre? ¿Qué será para siempre? ¿Qué será para siempre? ¿Qué despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos? Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más ¡Allá arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, amor, no aceptan nuestro amor No, amor, no aceptan nuestro amor No, amor, no aceptan nuestro amor ¡Gracias! 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 Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que quieres Hasta que me despido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, pues mira Y aprendiste la lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Aplausos 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 Yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba el valor a mi vivir Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizá O es solo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos Y peleamos Y peleamos Y peleamos Y peleamos El caso es que nos aprendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Y peleamos ¡Vuelve! ¡Vuelve! No, no, no ¡Vuelve! 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 Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense en mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Yo me preocupo más Y yo no fui a la liberación Yo no fui a ella Y yo no fui a la liberación Pero no me preocupo más Yo no fui a la liberación No fui a la liberación ¡Cómo las quiero! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Esto ya lo sé, ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Ya no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes, ni después Tú no sientes nada Es triste saber Ay, Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes, ni antes, ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no te hago falta 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 Ni antes, ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Si tú no me estás Yo no te hago falta Tú no te hago falta Yo no te hago falta Oh, 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 oh El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá Allá Quisiste estar Allá 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 To date a Allá La Allá Allá Y aquí estoy Esperando por ti Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible Empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cuando yo escribí esta canción La escribí pensando Precisamente en todos Esos seres que yo amo Y que yo no he podido Darles el tiempo mayor De mi vida Entre ellos Mi padre Mi madre Mis hermanos Y aunque he tratado Con Diana Alejandra De darle lo mejor De mi tiempo Ella sabe que la amo Con toda mi alma Y cuando esos seres No han podido estar conmigo Que es cuando yo Como artista Y como ser humano Respondo con una canción Vuelo a soledad Con aire indiferente De un amor Con un océano oscuro Al navegar Me siento tan cansada De llorar Y nadie Se imagina Como estoy Vuelo a soledad Sin nadie Que mitigue este dolor No hay nadie Quien comprenda Mi sentir Y escuche Lo que tengo Que decir Me abrazo Los recuerdos Por vivir Tengo tanto miedo Que no escucho Al corazón Mi alma Está sedienta Ya perdió Su luz Que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto Quien soy yo Muere mi esperanza Ya no tienes salvación Ya no tienes salvación Y nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Con ternura Con ternura Del amor Que sola estoy Muriendo Voy Vuelo a soledad No encuentro Ni el camino Que seguí Me faltan fantasías Por vivir Y el eco De un murmullo En mi sentir Me pierdo En un instante Sin soledad Tengo tanto miedo Que no escucho Al corazón Mi alma Está sedienta Quien perdió Su luz ¡Ay! ¡Qué solento! Me miro en el espejo Y me pregunto Quien soy yo ¡Ay! Muere mi esperanza Ya no tienes salvación Y nadie Quien despierte mi ilusión Inmoble Con ternura Con ternura Del amor ¡Ay! Que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto Quien soy yo ¡Ay! ¡Ay! Muere mi esperanza Ya no tienes salvación Y nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Con ternura Del amor ¡Ay! Que sola estoy ¡Ay! Muriendo voy ¡Ay! Que sola estoy ¡Ay! Muriendo voy No tienes salvación Yeah, 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 yeah ¡Ay! 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 ¡Gracias! Luna, tú que lo ves Dime cuánto leo Luna, tú que lo ves Dime cuánto lo extraño Esta noche se te les va Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Luna, tú que sabes desplegar Aconsejale por favor Que te vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Dime cuánto es que sufro Luna, tú que lo ves Vuelva porque ya escucho Tú que sabes de dónde estás Acariciarle por mi amor Dile que él es a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde vas Ilumínale con tu luz Su sendero porque quizás No es bueno No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile que lo quiero No es bueno No es bueno Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día De un paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego La verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios ama Va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me aletran Son mis temores Los que me aletran ¡Arriba! Si no te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que todo sea más de mí Son mis temores Los que me aletran Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sabes Pasa el tiempo y no te veo Pasa el tiempo y no te veo más que a mí Pasa el tiempo y no te veo más que a mí Eres tú quien me ilumina Un pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba El valor A mi vivir Música Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor Que roba el valor A mi vivir Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor Que roba el valor A mi vivir Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así murió Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar De amar Hoy se preguntan Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar Con su partida Con su partida Con su partida Con su partida De amar No te esfuerces Por buscar Alguna excusa Sé bien Que tienes Que partir Tanta prisa Por llegar Tienes ahora Hasta el sitio Donde esperan Ya por ti Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta Que te diga Nada más Las palabras Que tenía yo guardadas Seguirán Por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Esto ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Ya no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Ay Dios Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta No hace falta Que te diga Nada más Las palabras Que tenía yo guardadas Seguirán Por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta 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 Mi mañana siempre ha sido así Busco una salida y aún no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber No, no, no No, no, no Muchas gracias Cuando yo escribí esta canción La escribí pensando precisamente en todos esos seres que yo amo Y que yo no he podido darles el tiempo mayor de mi vida Entre ellos mi padre, mi madre, mis hermanos Y aunque he tratado con Diana Alejandra de darle lo mejor de mi tiempo Ella sabe que la amo con toda mi alma Y cuando esos seres no han podido estar conmigo Que es cuando yo como artista y como ser humano respondo con una canción Duelo a soledad Y nadie se imagina cómo estoy Vuelo a soledad Sin nadie, sin nadie, sin nadie, sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie, sin 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 su luz, ay que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quien soy yo, muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie, quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor ay que sola estoy, ay muriendo voy vuelo a soledad, no encuentro ni el camino que seguí, me faltan fantasías por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir, me pierdo en un instante sin sol tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz ay que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quien soy yo, muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie, quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor ay que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quien soy yo, muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie, quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor ay que sola estoy, ay muriendo voy ay que sola estoy, ay muriendo voy Muchas gracias Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Pero eso ya pasó Sin merecer Sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Por semana Por tu quisiste estar allá Y aquí estoy Esperando por ti Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Estoy esperando por ti Sin poder entender Que me hizo alejarte De mí De mí Y aquí estoy 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 que lo ves Dime Cuánto es que sufro Nunca Dile que Vuelva Porque ya escucho Tú que sabes en dónde estás Acaricia el lector de amor Dile que él es a quien yo más más quiero Tú que sabes por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero Porque quizá no es bueno No es bueno quizá no es bueno y dile que lo quiero nada no es bueno no es bueno no es bueno pero no es bueno el lector de la es bueno Gracias.